Hemos firmado los tres dictámenes de los distintos presupuestos, así que probablemente mañana incorporemos al plan de labor y se aprueben mañana los tres presupuestos. Hemos hecho algunas modificaciones en virtud de cuestiones que surgieron en las reuniones de comisión anteriores y hemos contemplado algunas sugerencias, como por ejemplo volver a poner esa limitante del 20% que en el proyecto original no estaba para los tres presupuestos y también para que no haya mayor incrementar la planta temporaria de la Defensoría del Pueblo, lo pudimos hablar con el Defensor del Pueblo, consensuamos que la planta temporaria quede en la misma cantidad que el año pasado. Entonces, en consecuencia, estaríamos aprobando los tres y los tres presupuestos estarían teniendo la misma planta que lo aprobado para este año. ¿Qué monto estamos hablando? Bueno, 3.055 millones para el Ejecutivo Municipal, 592 millones para el Consejo Deliberante y 22 millones de pesos para la Defensoría del Pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!